Hola, ¿cómo están todos mis amigos, aficionados, fanáticos de la Fórmula 1? Si eres ya viejo en este canal, bienvenido. Y si eres nuevo, también bienvenido seas. Pues aquí, con el tío Darius, vas a poder encontrar la mejor información de Fórmula 1 en todo el mundo. Y vámonos con las primeras noticias, ya que Stefano Domenicali, uno de los funcionarios más importantes de la Fórmula 1, habló acerca del temor que tiene con lo sucedido con el equipo de Red Bull Racing en la temporada 2021. Y estoy hablando de cuándo se excedieron por más de 1.8 millones de euros en el presupuesto. O sea que rebasaron el tope de coste, lo que ya es considerado como hacer trampa. Dijo el funcionario que sí se sancionó al equipo económicamente y también con la reducción del 10% del uso del túnel de viento. Lo que Christian Horner comentó, les costará aproximadamente medio segundo por vuelta. Algo que realmente los pondrá en desventaja. Y los demás equipos, pues obviamente van a aprovechar esto. Pero el miedo que tiene Stefano Domenicali es que esto se salga de control. Que la regla ya no sea pues tomada como tal por los equipos o que no la respeten. Y que pues todos busquen excederse en este tope de coste. Considera que hay una parte muy importante en la FIA como reguladora y ellos como dueños de los derechos. Tienen que llegar a un acuerdo de apoyar a los equipos en lugar de perjudicarlos. Y cree que está bien, pero que Red Bull va a enfrentarse a una gran amenaza durante esta temporada. Precisamente por los castigos que va a tener. Espera que para los años siguientes haya más acuerdo en estos temas. Porque algunos equipos también han expresado no aprobar la cantidad designada en el tope de coste. Y también se les tiene que considerar a los mismos equipos. Ya que ellos son los que están ahí compitiendo. Ellos son los que tienen que estar cuidando los números. Ellos son los encargados de decir, bueno pues esta actualización la dejamos. Esto todavía no lo metemos. Esto vemos a ver si podemos. Porque pues nos vamos a exceder. Vamos a gastar más dinero del que tenemos permitido. También en temporadas pasadas ha habido equipos como Haas y como Williams. Precisamente quienes dicen, no pues el tope de coste está bien. Porque nosotros no tenemos el dinero suficiente. O sea ese dinero ni siquiera se lo podemos meter ni en sueños. Y pues equipos como Red Bull, Mercedes, Ferrari, Alfa Tauri, Alpine. Pueden meterle todo ese dinero en la primera. O sea Aston Martin también. O sea en la primera carrera pueden meterle todo el dinero si ellos quieren. Pero bueno, creo que esto va a cambiar en las siguientes temporadas. Porque pues ya Williams y Haas ya tienen patrocinadores grandes. Ya tienen mucho dinero. Ya tienen mucho capital. Y ya pueden invertir mucho más en estos temas. Ya no piensan ser tan mesurados en el tema de actualizaciones. Piensan ser más competitivos. Y esta es la única manera. Entonces este problema que antes ellos veían como bueno para ellos. Porque pensaban ya no nos van a dejar tan lejos. Pues se van a empezar a emparejar. Y van a decir oye pues necesitamos meterle más dinero al coche. Y no es posible que estemos topados a esta cantidad todos los años. Y precisamente lo que argumentan Toto Wolf y Christian Horner. Que es pues tenemos que pagar los viajes, los traslados. Tenemos que pagar muchas cosas. Y pues el tope de coste nos está consumiendo ya en traslados y nóminas. Entonces necesitamos que todo esto sea o separados. A que las nóminas vayan diferente a lo que se le mete al coche y demás situaciones. Entonces vamos a ver qué se considera y qué decisiones se vienen tomando a futuro. Y luego vamos a hablar del tema de Aston Martin. Ya que Lance Stroll tuvo un accidente en su bicicleta. Y pues se habló acerca de los reemplazos que pudieran haber. Estaban en la lista Stoffel Van Duren y Felipe Drugovic. Pero resulta que Felipe Drugovic, el campeón actual de la Fórmula 2, va a ser el compañero de Fernando Alonso. Él va a estar en el equipo ayudando a recabar información para Aston Martin. Ya que Stoffel Van Duren tiene un compromiso con la Fórmula E y no va a poder apoyar al equipo en esta ocasión. Pues desgraciadamente esto pasa y pues ya hemos visto cómo perjudican los equipos los accidentes con bicicleta. En la temporada 2021 este el diseñador de Red Bull Racing. Que viene siendo Adrian Nui también tuvo un accidente en la bicicleta y pues se perdió gran parte de la temporada. Estuvo incapacitado. Entonces como que estos deben de ser deportes, actividades que los pilotos deben de tener mucho cuidado. Porque puede llegar a suceder esto. Entonces pues vamos a ver el debut de Felipe Drugovic en esta pretemporada en Bareín. Y vamos a ver cómo se desenvuelve, cómo pues decaen estas horas de manejo ya con un coche de Fórmula 1. Y por último vamos a hablar de esta noticia que a mí realmente me sorprendió y considero que es algo muy bueno. Porque va a ser la primera vez que va a estar en exhibición, la primera vez que vamos a poder conocer y ver los fanáticos el coche de Romain Grosjean. Pero no el coche normal, sino el mismísimo, el que tuvo el accidente en el Gran Premio de Bareín 2020. Si no te acuerdas pues fue cuando se estrampó en las barreras y que el coche se partió a la mitad. Que el Halo le salvó la vida, pero que se prendió en llamas para lo que Romain Grosjean tuvo que tener algunas operaciones. Ya que sí sufrió quemaduras bastante graves, pero pues lo interesante es precisamente esto. Porque va a ser la primera exhibición oficial de la Fórmula 1 y va a llevar por nombre Fórmula 1 Exhibition. Esta va a estar en Madrid y vamos a poder ver gran parte de la historia de este increíble deporte. Misma que pues este coche yo pienso si es parte de la historia porque salvó por completo la vida de un piloto. Y pues ¿cómo es que estos restos de este coche van a poder ser exhibidos? Pues resulta que después del incidente la FIA se quedó con el monoplaza de Haas para poder examinarlo y determinar qué factores fueron benéficos. O sea, cuáles fueron los que ayudaron para salvar la vida del piloto y cuáles fueron los dañinos. O sea, los que ocasionaron el aparatoso incendio que se vio. Y después de esto el coche ya fue regresado al equipo de Haas y el equipo de Estados Unidos decidió donarlo a este museo. Que se exhibiera el coche para que todos los fanáticos pudieran admirar esta gran pieza de la historia de la Fórmula 1. Un diseño que pudo salvar por completo la vida de un piloto a pesar de que se partió a la mitad y a pesar de que se prendió en llamas. Y bueno mis queridos amigos, estas fueron las noticias más importantes del día de hoy. Recuerda que ya estamos muy cerca. Ya, ya, ya puedo saborear este sentimiento de escuchar los motores, de ver Fórmula 1, de volver a ver acción en las pistas. Y pues te recuerdo que tenemos el video arriba, este que se sube el domingo. El que todo lo que genere, todo lo que se recaude ese video va a ser donado a la casa del anciano. Tenemos el proyecto de llegar al millón de suscriptores para poder conducir en este coche lo que es un Porsche 718 Spyder. Y recuerda que cuando subamos ese video, calidad película, fregoncísimo nos va a quedar. De hecho, ya estuve aquí haciendo la lista de lo que necesito, cámaras, micrófonos, etcétera, para poder hacer un video con la calidad que te mereces. Ya, ya, ya estoy preguntando, ya estuve viendo que necesito para poder grabarlo como yo quiero que quede. Y todo lo que genere ese video en el momento en que se suba va a ser donado a tres importantes y nobles causas. Pues estoy hablando de niños con cáncer, niños con síndrome Down y niños con autismo. Así es que, por favor, si te gusta este contenido, si aquí tú ves contenido de calidad, si ves algo bonito, si ves algo que te gusta, pues por favor apoya este canal con tu suscripción, activando la campanita, compartiendo, dejando tu like y dejando tus comentarios. Y pues también siguiéndome en redes sociales para que así más fácil podamos llegar a este millón de suscriptores que nos piden para conducir este coche, hacerle video y donar ese dinero y pues demás situaciones y proyectos que tenemos en mente. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con tu servidor, por parte de todo el equipo. Yo te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros. Hasta la próxima.